Hola muy buenas a todos, soy Neeper y hoy os traigo el mazo que estoy jugando en la copa el cual es un mazo de manaria y ya tiene incorporadas algunas de las cartas de la mini expansión como podéis apreciar en el coste de mana es un mazo bastante útil en turnos iniciales y que va a poder jugar varias cosas por turno ¿Qué es el mazo? ¿Cuál será que tipo del mazo? A ver, el mazo es un mazo de manaria, como ya sabéis, tiene unas cartas que finalizan la partida ellas solas que sería por ejemplo Anne, la cual por coste 9 que se va bajando por cada carta de manaria que juegas cuando la tienes en la mano, algo así como una Daria en ese sentido puede poder fabricar estas dos cartas cuando ella entra en el juego una, la alma bélica, la cual es una carta bastante defensiva para poder matar a un bicho y poder quedarse en la mesa o directamente quedarse en la mesa o tenemos también la gran magia de manaria, la cual consume el turno 10 completo pero hace daño igual al número de cartas de manaria que has jugado a lo largo de toda la partida esta carta puede ser muy importante a la hora de ganar una partida ya que, como podéis saber, el mazo enteramente está dedicado a manaria así que puede crecer muchísimo y es un mazo dedicado sobre todo a hechizos la cual tenemos, como no, el primero de los hechizos del mazo el único hechizo de coste 1 sería el conociendo de manaria esta carta va a ser muy importante ya que es un hechizo de manaria se cargan las cartas de manaria y como ya dije, es también un hechizo ¿Por qué digo dos veces eso? porque el dragomante, al ser jugado por coste 6, se puede convertir o en el dragón blanco o en el dragón negro el cual, el dragón negro, nos proporciona una bala mágica y el blanco un hechizo que te fabrica un gol en 2-2 pero son hechizos de manaria y le dan habilidades a los hechizos de manaria que ya tengas en la mano incluyendo, obviamente, la carta que hemos visto antes ¿Qué otras cartas tenemos también que sean de ese tipo? pues tenemos a Giles el cual, no es que sea muy bueno, porque lo único bueno que tiene es que por su coste es un 2-2 como evolución completa pero si no juegas otra carta de manaria y muere en tu turno no te vas a fabricar una bala de manaria o una defensa de manaria o encima de forma aleatoria es una carta que más que nada está para jugarla y ser un bicho más y ser una carta que puedas jugar de manaria ¿Qué más cartas tenemos de manaria? pues obviamente Owen Owen es una carta brutal ya que es un buscador de cartas exclusivamente de manaria que ya no solo runico sino manaria esto sería como la que buscaba dragones que se ha ido pero solo dedicado al arquetipo que estás buscando y el hecho de que sea uno ataque pues es un pequeño problema a la hora de enfrentarse a los rivales ya que no va a matar a prácticamente nadie no hay nadie que tenga uno de defensa actualmente en el meta de ningún mazo pero sobre todo va a ser eso para poder buscar cartas y para poder bajarle el coste a otras cartas que ya sabemos que son de manaria y bajan el coste con el número de cartas de manaria que juegas tenemos también a Grea la cual es una nueva incorporación y que sobre todo va a ser importante por los hechizos por la evolución de ella así que ya es una carta evolución dependiente ¿Qué hechizos son los que nos puede proporcionar? las brasas de Grea la cual por coste 1 hace 13 puntos de daño a un combatiente o tenemos aquí el ardor de Grea que hace 5 veces 1 de daño a enemigos aleatorios esta es la carta más importante si ya has jugado a la siguiente manaria, remadre de la magia ya que todos los daños proporcionados por hechizos se incrementan en 1 por el número de manarias remadre de la magia que has jugado a largo de toda la partida haciendo que por ejemplo con una de estas jugada y el hechizo de Grea puedes hacer muchísimo daño ya que harías 10 puntos de daño a toda la mesa haciendo una limpieza prácticamente de casi lo que quieras ¿Qué más cartas tenemos que sean de manaria? pues tenemos aquí a mira la cual es una carta que también es evolución dependiente y vamos a intentar que las evoluciones vayan a ella ya que por coste 6 que va bajando el coste por el número de cartas manarias que juegas te da ya de por sí una carta aleatoria de o la magia defensiva o la bala mágica y al evolucionarla aparte de tener una evolución completa te proporciona artes secretas de manaria artes secretas de manaria es esta carta de aquí la cual por coste 5 que baja a 3 si has jugado a otro hechizo de manaria antes teniendo en cuenta que cuestan 2 y te proporciona ella ya 1 va a ser muy fácil jugarla por coste 3 te pone un golem guardian que es el 3-3 que hemos visto aquí y hace 3 puntos de daño donde tú quieras incluyendo estos 3 puntos de daño al bonus que puede ganar con manaria madre de la magia y el dragón este que ya dije aquí te proporcionaría robo pero sobre todo si lo juegas con el dragón negro te proporciona que todos los hechizos de manaria en tu mano ganen daño x veces un daño de 1 que puede ser incrementado con la manaria que hemos visto antes así que puedes hacer muchísimo daño en un único turno simplemente porque has jugado esto y ya tienes cosas en la mano lo importante, tener cosas en la mano porque si no, no sirve mucho ¿qué hay otras cartas que no sean de manaria que tenemos en el mazo? pues tenemos, para protegernos del mazo de leones actualmente que está bastante a la orden del día sería la espada del serafín que vamos a destinar sobre todo para romper esos amuletos o para romper cosas que no podemos romper con los hechizos ya que los hechizos es importante que los juguemos para cargar a Anne o cargar a Mira y al fin y al cabo es daño que vamos a ir consiguiendo durante toda la partida en cambio no podemos romper amuletos si no es con esto así que jugarlo con un poco de responsabilidad a la hora de romper cosas si en ese mazo puede haber amuletos importantes o un bicho que no puedes eliminar después con un hechizo tenemos también otras cartas que sería el misil mágico la cual es de las cartas de robo de Runico la que tiene daño y por eso va aquí ya que hace un punto de daño pero si ha jugado una manaria haría dos no gana el bonus porque no es una carta de manaria si juegas un dragón mágico ya sea el blanco o el negro pero es una carta de robo y nos va a ser muy importante tenemos también esta pequeña incorporación que he metido que es Liria la cual solo tengo una porque no considero que sea demasiado importante ya que solo te protege contra mazos de quimera mazo de vampiro en turnos muy avanzados y si no tiene evolución se queda totalmente inútil en la mesa si no lo has jugado por su aumento así que no es una carta importante es muy útil sí, te puede ayudar muchísimo a ganar la parte intermedia de la partida también porque puede matar dos bichos en un único turno eso sería lo único por todo lo demás se queda un poco atrás si no puedes dedicarle a una evolución y tenemos también a Calgliostro Calgliostro es la carta que nos va a proporcionar evoluciones pero seguramente se las consume ella misma ya que por coste 8 te da una punta de evolución y si la evolucionas te restaura dos puntos de maná para poder jugar al Smagna por ejemplo que es el hechizo el cual hace tres puntos de daño por coste 2 lo mismo que hemos visto con el hechizo que nos mete mira cuando evoluciona y además si la juegas por coste 4 te cubra de 3 en ese sentido el hechizo de mira es bastante más útil pero es que si ya la tienes a esto en la mano y te sobran dos manas pues mira, es daño de hechizo al fin y al cabo y ya para finiquetar sería la mano del destino la cual es una carta que seguramente no la quedemos en la mano en los turnos iniciales porque se va cargando y después tenemos un robo de coste 0 cosa que siempre viene bien sobre todo un mazo que ya hemos visto que tiene muchas cosas de coste bajo porque podemos vaciar la mano y en lugar de dedicar un dragomante a fabricar un dragón blanco lo dedicamos siempre al negro que va a ser bastante más útil y la tormenta iracunda la cual está exclusivamente porque está manaria si no estuviera manaria, madre de la magia esta carta se queda muy pero que muy floja habiéndola jugado a ella esta carta puede limpiar prácticamente lo que quieras ya que habiendo jugado solo una hace dos de daño a todos los combatientes más cuatro al que le has hecho target al que has elegido para sufrir el daño esto no te va a matar a una Giselene esto no va a matar a una Giselene la carta del heraldo de neutral la heraldo del hambre pero sí que te va a proporcionar una limpieza contra todo lo demás por ejemplo, imaginaros una PDK o un mazo de imperial o un mazo de forestal todo eso esta carta se lo elimina y para un coste bastante reducido teniendo en cuenta que es como la salamandra de este mazo como podéis ver es un mazo que sobre todo frilla cuanto más se alarga la partida pero habiendo otros mazos que también alargando la partida son bastante fuertes tienes que tener mucha conciencia a saber cuando juegan las cosas a lo largo de los turnos y eso voy a intentar atraerloslo con tres partidas que he jugado en la copa en las cuales se va a ver contra tres diferentes clases más o menos como tira este mazo y como hay que pensar a la hora de jugar una cosa u otra así que sin más dilación vamos con las partidas en la primera de las partidas vamos a jugar contra un mirror de Cagliostro pero yo no sé que es mirror al principio y lo importante es que vamos segundos es muy importante como habéis visto en este mazo tenemos mucha cosa que es evolución dependiente y me quedo con esta mano ¿por qué? porque contra otro error único tener tu amana área cuanto antes pues te facilita esas opciones de tener la ventaja de tengo opciones de ganar turno 1 juego esto y me toca la defensa de la área es un pequeño problema ya que la carta en sí no me proporciona nada y sé que tiene una bala mágica por lo tanto cualquier bicho que yo juegue va a morir ¿qué hago? pues dedico el turno a poder robar cartas ya que así tengo más opciones y un punto de daño que me puede hacer el golem no es muy importante ya que si juego a un bicho ese bicho va a ser un para rayos muy fácil de esa bala mágica ¿juego a este? pues porque tengo que jugar algo y no voy a jugar a Owen ya que esta es una opción de que me lo tengan que matar con ese hechizo si jugara a Owen no me lo mataría directamente y me iría a la cara ahora juego a Liria Liria me es muy importante como podéis ver porque estoy limpiando dos cosas en la mesa no voy a matar a Niku mato a todo lo demás que tiene dos de culo porque el Niku lo puedo matar cuando yo quiera ¿qué pasa? que me juega a Grea Grea al evolucionarla con cinco manas solo puede usarme el hechizo de coste 1 que hace tres puntos de daño y entonces me va a matar al conejo era una opción que tenía yo en mente pero hay muchas más por ejemplo Mira yo considero que hubiera sido un poco más beneficioso para él haber jugado a Mira y evolucionarla porque le proporciona muchísima ventaja en turnos más avanzados yo aquí evoluciono a nuestra querida Manaria ¿por qué? porque tengo que limpiar la mesa tiene un guardián al final y al cabo y ya tiene una evolución gastada yo tengo una evolución al mismo tiempo que él ¿qué puedo hacer ahora? o evolucionar la que ya tiene o pegarme el detalle en la cara y ya está decide no gastar los puntos de evolución cosa que yo veo un pequeño error ya que hubiera estado bastante bien que lo hubiera gastado ya que tengo ahora manaria jugada puedo limpiar toda la mesa gratuitamente turno del rival juega a Owen necesita robar cosas solo tenía tres cosas en la mano y no gasta puntos de evolución otra Grea que hubiera estado bastante bien que lo hubiera protegido de alguna manera pero no pasa nada porque yo estoy bajando del coste a Mira evolucionar a la Mira ahora me viene muy vendajoso ya que tengo como veis un dragomante en la mano y teniendo una a la manaria jugada pues me puede facilitar muchísimo los turnos más avanzados me quedo con la mesa muy a favor mía aunque tengo muy pocas vidas comparado con él él ahora mismo gasta todo el turno en este dragón y vale pega una bala magia que me hace muchísimo daño pero solo hace un tiquis de un daño no tiene una madre como ya la he jugado cualquier carta ahora de 3 de daño le hace 5 y eso es muy importante porque podéis ver ya lo he matado sin gastar ningún punto de evolución ni nada por el estilo tengo yo una ventaja bastante favorable y juega un dragón blanco porque se ve sin opciones no hay opciones y aquí esto el jugar el dragón blanco ya indica a al rival que está 0 opciones porque es mil veces mejor el dragón negro yo que puedo hacer ahora mismo pues otro dragón negro tengo muchísimo hechizo en la mano que pueden hacer un daño brutal como podéis ver ahora pum 3 de daño solo jugando un hechizo que me ha facilitado una carta brutal entre toda la mesa 4 de daños a la cara y como veis ya tengo la partida victoriosa porque tengo 2 defensas de manaria en la mano las cuales están cargadas con el dragón negro Giselene Ginelice siempre le digo mal le sirve muy bien para poder robar básicamente la va a usar para eso para robar vida no cartas pero no pasa nada porque yo como podéis ver un 3 puntos de daño otros daños limpio la mesa y se acaba la partida hay visto que es un mazo bastante rápido en ese sentido aunque hemos llegado a turno muy avanzado le puedes ganar con una relatividad facilidad pero que es lo que puede pasarnos si vamos con el caso opuesto contra imperial que es un mazo supuestamente más rápido que tú y yendo primero que tiene menos evoluciones pues aquí tenemos el caso contra un imperial que a mi me pareció un poco raro como jugó sinceramente porque el mazo estaba dedicado sobre todo a asaltos pero eso es un mazo rápido que podemos hacer contra un mazo rápido pues nosotros intentar llevar nuestro ritmo que no nos coman como veis no tengo nada que jugar y teniendo en cuenta que me juego un espadachín veloz estoy muy en contra mía ya que tienen un hechizo de coste 2 que puede matar a cualquier bicho que juegue ahora así que juguemos a este que son 2-2 que al menos le hago de que me juego el hechizo el sable eso hace que me deja 2 de vida menos he fabricado un tesoro y me obliga a jugar cualquier cosa y juega a princesa julieta yo esto no lo entendí que me jugara a princesa julieta así porque sí y que no me lo matara sobre todo pero es que esto ya me indica de que su mazo existe enteramente de asalto que no tiene que centrarse en nada en la mesa que tiene que ir con tal velocidad que el otro tenga que estar así apretado contra la pared defendiéndose pero mi mazo no es de eso mi mazo no es defensivo mi mazo es de ofensividad total como veis ni siquiera gasta la evolución de matar a a niku evoluciono a manaria y le mato al bicho un 2-2 sí pero es que yo estoy 15 vidas y lo importante ya lo he jugado ya he jugado a manaria yo tengo una mira en la mano ahora mismo que está a un puntito de ser jugada la reunión de la base de ronda evoluciona a una princesa julieta para seguir pegando la cara cosa que es que ya os digo no entiendo en verdad lo que ha hecho este hombre y pues no pasa nada tormenta y racunda ya he jugado a manaria voy a limpiar la mesa y juego una mira esta mira me fabrica un hechizo pero ya le he evolucionado a ella porque tengo que tener esa ventaja evolutiva ya le he gastado todos los puntos de evolución si me juega algún bicho pues no tendría una opción real de poder acabar con él a no ser que juegue los hechizos pero es que dedica el turno a un apóstol del saqueo y lo peor aún tira la daga a esta cuando aunque le pegara lateramente a ella que es lo que pasó no me la mataría nunca no he entendido nada de la jugada que ha hecho se queda con un 6-1 sí pero es que está a 9 puntos de vida yo tengo balas mágicas y voy a ganarle ya es una cosa rara que me ha hecho mi rival y o se ha ido a la desesperada porque su mazo era enteramente de esa estrategia o no lo entiendo pero he visto que este mazo siempre anda ahí rondando la mitad de las vidas vas a perder bastantes vidas a lo largo de la partida pero en ese sentido tienes tú la ventaja final pero como puedes ver todas las partidas anteriores se han sido contra rivales que o han jugado raro o su mazo no era que típicamente el que toca así que vamos ahora contra un dracónico dracónico está ahora mismo en top tier y sobre todo porque tiene un control total de la partida me quito a anteriores encima porque sé que no voy a poder llegar a ese turno con la facilidad que necesitaría o con las cargas necesarias para poder matarle así que tengo que dedicarme el mazo a otras cosas pero manaria me la dejo porque voy primero en turno 5 es el turno de evolución podría jugar a manaria y evolucionarla en ese turno jugo en chizo para bajar el coste de mira y porque es turno 1 voy a jugarlo así sí owen owen importantísimo jugarlo ahora porque no tiene opciones de matármelo y yo sí que necesito cosas para poder robar y aparte tengo ya ahí el dragomante que no lo juego ahora porque sé que voy a poder jugarlo en turno 6 ya que tengo manaria y después el dragomante así que tengo que entre ir acumulando hechizos de manaria para poder incrementar el daño como para poder también lo otro pero es que ya me ha jugado esto los dos siervos de saqueo los dos siervos estos de de dracónico son bastante problemáticos y hay que facilitar muchísimo robo y ya me juega Ayela Ayela en turno de evolución es muy importante por el riesgo de que rampeas y porque va a limpiar prácticamente cualquier cosa y otro siervo el desprecio esto sí que ya no lo he entendido yo si no tienes opciones de poder pegarle a él para poder robar es un pequeño desperdicio sinceramente así que lo voy a matar yo porque lo mato yo y no lo mata no mato a Ayela Ayela ya ha cumplido su función en cambio el Owen le podía proporcionar a él un robo podiendo enfrentarse a él uno a uno gasta el aliento ya directamente con manaria cuando yo no lo veo del todo importante que hubiera gastado ahí pero no pasa nada porque turno 6 dragón dragón y mira ¿por qué no proporciona al dragón y si a mira? pues porque mira obviamente me va a fabricar otro hechizo ha sido un pequeño problema el hecho de que haya tenido que jugar primero el dragón porque es que si no no podía jugar la mira también hubiera sido brutal si hubiera podido jugar primero a mira y después del dragón ya que el dragón hubiera hecho a todos los títulos de mira el botos mejor al Mieus pero la juega para poder matarme al dragón este no sé cosas raras que pasan todo por no gastar un punto de evolución yo no lo entiendo hay veces que no entiendo a la gente Grea la juego más que nada porque ya no tengo más cartas para eso pero ahora juego a mira por coste cero que es lo importante y ya puedo robar con la mano del destino otras cosas otra Garmieus pero esta Garmieus ya no tiene tanta presión como la anterior que si va a poder limpiarme toda la mesa correcto pero ahí se acaba el problema tengo muchos desiertos para poder cargármela y tengo el dragón que lo he jugado antes así que juego caballiostro por el hecho de que tengo para evolucionarla a ella gratuitamente y con uno de los muchos hechizos que tengo en la mano puedo matarla a ella sin tener que gastar a Alex Magna que hechizo gasto pues el hechizo que me hace robar todos los demás se pasen en daño así que es tonto de ella gastarlos tengo ocho cartas en la mano y él juega un ladraco serpiente pero aquí hace el error más raro que he visto de todos ¿por qué juegas el ladraco serpiente para evolucionarla a ella? habiendo primero jugado al 1-1 este si ya va a sufrir daño en el combate juega otra cosa juega algo y evoluciona ese algo no entiendo le hechizo toda la mesa y ya ahora tengo toda la ventaja absoluta me sobra mana para poder curarme por coste 4 15 de edad de vida te alejan muchísimo de la muerte contra un dracónico y aunque me juegue ahora hacia acá ya está perdido sí me ha pegado muchísimo estoy otra vez a 9 daños este mazo vais a ver que está prácticamente siempre a 9 daños pero tengo 4 manas de sobra con la bala mágica esta ya le mazo es que no sé este mazo es un mazo del cual vais a ver que va a haber turnos en los que os sintáis que estáis perdiendo pero otros turnos en los que no y tenéis que jugar en consecuencia de ello es un mazo que podéis ver que es bastante más complejo de jugar bastante más de tomar decisiones del propio jugador y os la pueden llegar a liar os podéis estresar un poco y jugar mal en un sentido y os puede comprometer el resto de la partida por eso lo he dejado un poquito más adelante el vídeo y os he puesto otro vídeo antes para que pudieras ver primero un mazo un pelín más fácil de jugar y este que es un pelín más complicado aparte más caro de fabricarte en el sentido de que vale no es caro de por sí porque legendarias por así dicho solo tenemos una tres copias sí pero solo una lo que sí que hay es muchas cartas duradas y al final parece que no pero muchas cartas duradas te acaban pensando casi tanto como tener muchas cartas legendarias y espero que os haya gustado el vídeo como sabéis está la descripción del mazo donde están los enlaces de mis redes sociales en las cuales estoy activo en la descripción del vídeo nos vemos en el próximo vídeo y espero que sea pronto porque tengo un poco olvidado una serie de vídeos que quería hacer de que es Adobe y siempre me quedo en el primer capítulo lo he intentado abrir dos veces y siempre me he quedado ahí en las puertas y espero sacar uno o dos vídeos antes de que empiece el mundial ya que en el mundial quiero dedicarme completamente a ello y vais a tener seguramente la resolución de mi Twitch donde haré el directo y después los resubiré aquí a YouTube obviamente tardar unos cuantos días porque es algo muy complicado y mi ordenador peta mucho es más este es el segundo vídeo que grabo de esta demostración del mazo porque la grabación anterior se me destruyó literalmente me cogí el micrófono que no tocaba y estaba escuchándose todo el tiempo al mentir del ordenador ni siquiera entendía mi voz y espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo y espero que ganéis esta copa que aunque tiene a Osiris de Avatar y nadie lo quiere al menos yo no os regalo muchos sobres hasta luego hasta otra ¡Gracias!